Un año más la comunidad educativa de Chontales recibe con mucha alegría y respeto la Antorcha de la Libertad Centroamericana. Es la antorcha que simboliza la lealtad, la humildad. Es la antorcha que simboliza, es la luz, es una luz para todos los pueblos centroamericanos y nicaragüenses que nos debe servir a nosotros para seguir avanzando, llenarnos de patriotismo, de heroísmo para vencer las luchas por la paz, por la justicia, por la prosperidad. Y nuestra antorcha es nuestro símbolo, esa llama de libertad que tenemos nosotros los nicaragüenses y los demás países. En saludo al 198 aniversario de la independencia de Centroamérica y el 163 aniversario de la Batalla de San Jacinto, estudiantes y docentes recorrieron alzando la bandera de Nicaragua azul, blanca y azul junto a la antorcha que representa la libertad e independencia de los pueblos centroamericanos. Para mí es un gran orgullo estar en esto, pues considero que es algo para la patria, algo grande y es algo merecedor, pues una seña de que cada día tenemos que estar mejorando en la escuela. Me gusta venir a correr porque es sentir un orgullo inmenso por nuestra Nicaragua, libre y siempre va a ser libre. La antorcha centroamericana en su recorrido por suelo chontaleño fue llevada por la excelencia académica de estudiantes, docentes, atletas, autoridades municipales y departamentales. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Yudelis López.